¿Qué pasa con los derechos sexuales? El Secretario de Desarrollo Social y Coordinador General del Grupo Estatal, Víctor Quintana, indicó que en Chihuahua son 20 las instituciones que participan en este grupo, con el objetivo de reducir a la mitad la tasa de fecundidad de mujeres de 15 a 19 años, de aquí al año 2030. Comentó que otro objetivo es erradicar la tasa en embarazos de niñas menores de 15 años, lo cual también es una de las más altas a nivel nacional. Chihuahua, indicó el secretario, ocupó el segundo lugar en embarazos en adolescentes del país. La directora del Instituto Chihuahuense de las Mujeres y secretaria técnica del grupo, Emma Saldaña Lobera, informó que se creó un póster elusivo al Día Mundial de la Prevención del Embarazo en Adolescentes, que se celebra el 26 de septiembre de cada año a nivel mundial y en México desde el 2011.